hola qué tal bienvenidos a una nueva píldora vamos a estar actualizando lo que está pasando con las bolsas específicamente el sp500 eeuu que es la bolsa referencial de eeuu y por supuesto también a nivel global vamos a poner la pantalla en grande lo vamos a analizar en 5 minutos vamos a hacernos una idea de lo que podría venir lo importante es que esta semana es una semana clave ya que se inicia el día jueves el simposio de jackson home es un evento donde se reúnen la mayoría de los banqueros centrales de los países más importantes económicamente hablando y tocan temas con respecto a crecimiento económico tasas de interés inflación proyección de empleo también y se hacen una idea también de las directrices de lo que podría venir el próximo año y por supuesto lo más importante las directrices con respecto a las tasas de política monetaria porque es tan importante porque finalmente toman decisiones financieras que van a impactar para los próximos meses e incluso para el año 2023 por eso el mercado presta tanta atención a este simposio que inicia este jueves y termina el día sábado y lo más importante va a ser el día viernes a las 10 de la mañana ahora chile porque va a estar hablando el presidente de la reserva federal de eeuu jeron powell y el mercado está muy atento a las reacciones en base a lo que comente en dicho dicha conferencia que es lo que estamos viendo acá esta es la bolsa de eeuu y lo que estamos viendo es que está retomando nuevamente una tendencia un poco más bajista aquí veíamos una tendencia bajista que se empezaba a recuperar lo conversamos en su momento pero nuevamente empieza a caer fíjense que acá si nosotros lanzamos un fibonacci para ver el retroceso de esta última tendencia a la baja podemos darnos cuenta que llegó muy cerca del 61,8 por ciento de fibonacci y empezó a caer eso nos abre posibilidades de que esto siga cayendo y que pueda venir perfectamente la bolsa específicamente de eeuu hacia los 4092 y si es que cae por debajo de ese nivel incluso podríamos ver caída hasta los 3920 si agregamos acá un rsi y unas bandas de bollinger nos vamos a dar cuenta que el rsi venía apuntando al alza pero está empezando ya a romper a la baja y si rompe este nivel que teníamos marcado acá lo más probable es que esté rompiendo la media de bollinger y podamos ver una caída entonces a los 3900 eso significaría ver caídas por lo menos de un 5 a un 6 por ciento adicional en la renta variable antes de continuar con el análisis los quiero dejar invitados justamente a un seminario que vamos a estar dando el día jueves en vivo en vivo y en directo a las 8 de la tarde hora chile que se llama x tv trading night será jackson hole un detonante para los mercados voy a estar yo va a estar también diego mora analizando qué es lo que está pasando en el simposio qué es lo que se viene para los días posteriores así que si es que quieren participar activen el recordatorio abajo está el link del evento continuamos entonces estamos viendo en gráficos semanales posibles caídas hacia los 3920 ahora si lo vemos en gráficos diarios voy a eliminar acá el retroceso de fibonacci y quiero agregar una media móvil simple de 200 periodos quiero que se den cuenta de algo cuando el precio está por debajo de su media como es en este caso y como en este caso ahora el precio está acá la media está acá arriba hablamos de una tendencia alcista si nos damos cuenta llegó a la media de 200 en esa oportunidad fue el 20 de abril y terminó cayendo cuánto cayó desde su media al mínimo cayó un 19% que es lo que vimos que intentó superar la media la semana pasada finalmente no lo logró y nuevamente estamos esperando posibles caídas posibles caídas hacia dónde hacia la zona de los mínimos anteriores estábamos hablando de los 3920 eso significa más o menos una caída de un 10% desde que llegó a su media de 200 y si llega a estos mínimos de acá estaríamos hablando de una caída adicional de un 15% será clave que veamos qué es lo que dicen los principales banqueros centrales durante estos días para evaluar cómo va a reaccionar la bolsa finalmente si bien es cierto acá vemos una tendencia alcista en el RSI estamos viendo una clara ruptura a la baja lo que nos está adelantando posibles caídas en la bolsa entonces perfectamente hacia los 4000 puntos 3920 y en caso de que se mantenga el pesimismo podríamos estar hablando nuevamente de los mínimos anteriores entre 3750 y 3657 espero que les haya servido la información y espero verlos también el día jueves a las 8 de la tarde hora Chile en nuestro seminario XTB Trading Night hasta la próxima y un saludo y un saludo